Ocho partidos consecutivos suma el Cap Estepona Jardín de la Costa del Sol sin conocer la derrota, una racha extraordinaria que este fin de semana ha continuado con la victoria frente al líder, Recoleta Zamora. Las pupilas de Francis Tomé se han mostrado superiores de principio a fin ante un rival que se jugaba a la cabeza de la clasificación y con ello las posibilidades de ascenso directo. El partido comenzó con mucho ritmo, el conjunto local se acercó pronto a la decena de puntos de ventaja, pero las visitantes supieron reaccionar y aprovecharon los errores y pérdidas del Cap Estepona Jardín de la Costa del Sol. Al final del primer periodo se llegó con 20-16 en el marcador. El segundo cuarto comenzó con dominio local del rebote, pero con poco acierto en el tiro. Pese a ello, lograron evitar que las Zamoranas sumaran puntos, lo que les permitió volver a distanciarse en el marcador. Al descanso, 10 puntos de diferencia para el Cap Estepona. Al regreso de vestuarios, Recoletas Zamora sabía que tenía que salir fuertes y quería tener opciones en este partido. Lo intentaron, pero las esteponeras consiguieron una renta de 17 puntos. Al término del tercer periodo, la diferencia bajó a los 14, 53-39. Buscó la reacción, Recoletas Zamora, pero pasaban los minutos y la barrera psicológica de la decena de puntos parecía un muro para las visitantes. Con menos de tres minutos por jugar, las Zamoranas se pusieron a nueve puntos. La diferencia finalmente se mantuvo y el Cap Estepona Jardín de la Costa del Sol acabó ganando por 64-54.